Música Bienvenidos a esta nueva edición de Mejora Contina Hoy aquí en Café Colón que nos agasajan y nos reciben muy cómodamente, muy cálidamente Y nos acompaña Eduardo Kirchuk, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, de profesión contador, pero que se fue también la profesión hacia un poco del software sobre las tecnologías Contame un poco cómo surge Intexsoft Bueno, sí, lo que ocurre es que hace ya 30 años de esto Había poca formación de profesiones en informática De hecho que había poquitas carreras, en mi caso desde Capital Federal Y yo particularmente como contador me inicié en un estudio de los grandes que hacía auditoría, impuestos y consultoría Y en el ámbito de consultoría, como había pocas otras profesiones que dedicaban al análisis del sistema Como que penetramos en eso, entonces paralelamente a algún estudio de posgrado de ingeniería en sistemas Tuve una formación, digamos que muy práctica, vinculada a la tecnología, en general a la mejora de procesos Y en aquel momento entonces tuve como 6 años en aquel estudio grande en el que terminé siendo gerente Y me abrió al marco de la mejora, digamos que lo que hoy sería la transformación digital de las empresas Que en aquel momento lo llamábamos mejora de procesos a través de tecnología informática Así que es como que fue un despliegue inicial a partir de eso Y justamente a partir de mi independencia en aquel momento Y digo exactamente hoy 30 años, cumplimos 30 años en octubre y seguramente lo vamos a celebrar Arrancó y fundé una organización que tenía que ver con la consultoría informática y la mejora de la gestión Y bueno, a partir de allí empezó el desarrollo de lo que hoy es nuestra empresa y nuestra red Que es lo que es hoy Red Plataforma Claro, ¿y cómo surge esto de armar la Red Plataforma? Que está a nivel internacional, no solamente aquí en Argentina ¿Cómo funciona? Bueno, es justamente nuestra mirada del marco de la tecnología de la información Y no involucra desarrollar solamente productos de informática que le sirvan a las empresas Sino que lo que sirvan y lo que funcionan son las empresas, digamos No solamente tiene que funcionar el software, sino que funciona la empresa Y ese, de alguna forma, ese paradigma dio lugar a pensar en que la herramienta por sí sola no es suficiente Y es muy importante desarrollar y formar alrededor del software un montón de actividades, de disciplinas, de profesiones Que ayuden a las empresas a usar las herramientas, pero con otros condimentos Entonces, el marco de la red, primero en términos profesionales, abarca otros temas No solamente del software, sino otros temas blandos como la formación de la gente, la capacitación de la gente Bueno, todo lo que hace a que un cambio se produzca La mirada de los procesos, la mirada de la estructura de la organización Las problemáticas en empresas pequeñas, en empresas familiares Bueno, todo eso que va alrededor Y por supuesto hoy es clave la herramienta tecnológica Porque es un puente central para que las empresas sean eficientes Entonces, eso dio lugar en términos de disciplina a crear red Y por otra parte, la creación de la red tiene que ver con estar cerca de la gente, de los empresarios Y eso es lo que nos llevó a desarrollar en lo federal del país Miembros que estén cerca de los clientes en cada lugar En Mendoza, Encor, Rosario, Salta Y desde hace, ya hasta altura va a ser un año En el ámbito del NEA, digamos, de este concentro aquí en Posadas Pero buscando estar cerca Y de la misma forma lo hemos hecho en algunos países de la región Particularmente Paraguay y Uruguay Entonces, hemos desarrollado y seguimos desarrollando Miembros con los que trabajamos en forma conjunta Y impulsamos esto que es hoy transformación digital de las empresas Ahora, ¿las pymes argentinas están preparadas para la tecnología? ¿Están abiertas a innovar, a mejorar sus procesos a través de la tecnología? Bueno, a priori diría que sí Uno resistencia a los cambios se encuentra en forma permanente Pero a priori, digamos, las estadísticas y algunas estadísticas Que sacamos a partir de encuentros que hacemos Vemos una fuerte inclinación a la mejora Y sabiendo que la tecnología va a ser un puntual para el cambio Hace unos días, con un miembro de nuestra red en La Plata En Provincia de Buenos Aires Se desarrolló un evento importante con más de 100 empresarios Y la encuesta del momento Daba que más del 85% de los presentes Estaba dispuesto a hacer mejoras en términos de procesos y tecnología Y sabiendo que la tecnología y las nuevas herramientas Eran centrales para su evolución Yo creo que hay una conciencia ya amplia Por supuesto que hay miradas más de corto plazo Y más de mediano plazo Las medidas más de corto plazo miran el negocio de hoy Y en ese sentido es posible que se dificulten los cambios Cuando uno mira solamente el presente Ahora, todo aquel que mira el negocio en un espacio un poco más prolongado Sabe que tiene que ir modernizándolo y actualizándolo Para que realmente siga siendo negocio Y ahí uno encuentra Entonces tiene que ver un poco con las generaciones Que dirigen las empresas ¿Cómo se traduce esta mejora a través de la utilización de software y de tecnología? ¿Cómo lo pueden traducir las empresas? ¿Cómo lo tangibilizan? Bueno, obviamente que depende de cada negocio Y depende de cada organización Y si es un negocio más comercial Un negocio industrial O una organización de servicio En cualquier caso A ver Por ejemplo En el marco de cualquiera sea la actividad Disponer Capitalizarse Por ejemplo Con los contactos que tiene la empresa Y disponer un sistema Que permita optimizar El vínculo con los contactos Es despertar un capital en la empresa Que hasta que no lo tiene Lo tiene escondido O directamente no lo tiene Y en ese caso El beneficio se da Cuando uno logra tener individualizado Quién es cada cliente Cómo está compuesto Quién es de una empresa que te compra Quién es el que te llama Quién es el que puede tener una necesidad Disponerlo de eso En un sistema de gestión En una base de datos En lo que sería un sistema Para gerenciar la relación con clientes Te da una fuerza comercial Y que te cambia en 180 grados Tu posibilidad de hacer negocios Poder darte a conocer Con ellos Publicar una novedad que tengas En la empresa Con tu producción En tu producto En tu servicio Y la capitalización de eso Es inmediato Ahí hablo de algo Específico Que es cómo gerenciar relaciones Y usando la tecnología Donde vos desde el celular Podés conocer Quién es tu cliente Quién un cliente te compra Cuánto es lo que te viene comprando Qué oportunidades son las que Por las cuales te llamó Para cotizarle Qué gestiones hiciste vos Qué participaciones de eventos Que hayas preparado Han asistido En cuáles no Tener eso en la mano Y tener la capacidad De entrar en relación con un cliente Con esos datos Y se cambia centralmente El negocio y la relación Con lo cual eso inmediatamente Se convierte finalmente en dinero Que es lo que las organizaciones Necesitan hacer Para subsistir Y para seguir creciendo Pero bueno Llevado al tema de manejo con clientes Uno lo puede llevar a una planta Donde Plantificando adecuadamente la producción Optimizas el nivel de inventario Vos entrás en cualquier planta Que entrés Y que no esté optimizada Y tenés stocks sobrantes A un nivel que ni siquiera El empresario conoce Digamos De insumos De producción de procesos Producto terminado Optimizar eso Es dinero inmediato O sea Pasar un inventario De una empresa Que tiene X cantidad de unidades Al 30 o 40% De esas unidades Le genera un capital de trabajo Inmediato enorme Eso es plata inmediata Y eso obviamente Se consigue Aplicando la tecnología Impactando a la gente Que aplica la tecnología Para que Se familiarice Y se lleve bien Con el software Y pueda tener Una buena relación Y obviamente Mejorando el proceso Como que siempre hay Tres patas Para trabajar En el marco de la empresa Y hacer Mejora continua Porque es un cambio Que nunca se termina Siempre hay oportunidad De mejorar Claro Ustedes tienen un programa Que se llama justamente Mejora continua ¿A qué se refieren Con ese programa En particular? Y justamente Lo que Compartimos con la empresa Es que Los procesos de cambio Uno Puede hacerlo En determinado momento Un proceso de cambio Importante Pero la verdad Que la oportunidad De cambio Es todo el tiempo Entonces uno busca Acompañar a la empresa Al ritmo que la empresa Pueda tener Y continuar Y continuarlo Permanentemente En el tiempo Buscando que la empresa Tenga En su equipo Interno Más fuerte Factores de cambio Continuo Que muchas veces Lo tiene Muchas veces no Y desde nuestro lado Como consultores O como externos A la empresa Formar equipo Con ese Pilar de cambio Dentro de la empresa Y motivar Entonces para Identificar Que oportunidades De mejora Hay en cada momento Revisarlas Aplicarlas Y continuar Con otra mejora Lo que ocurre Cuando uno Monta Procesos cortos Que deben ser Cortos De mejoras Es que Uno hace Pequeñas cosas Obtiene el resultado De forma inmediata Motiva a la propia gente A seguir con otro Paso Nuevamente Y eso es Un poco lo que Impulsamos Con los programas De mejora continua Buscar Establecer Un trimestre Con tres o cuatro Temas claves Que hoy Son las prioridades De la empresa Mejorarlos Encontrar en eso El resultado Y el beneficio Incluso Financieramente Tener el Retorno De ese cambio Y seguir con otro cambio Es una base Del concepto De la mejora continua ¿Hay limitaciones Para que las empresas Puedan aplicar Tecnología En su gestión? No Las limitaciones Son las que uno Solo se puede Autoimponer Y por el contrario Uno se deshace De las limitaciones Cuando uno Libera Primero su cabeza Obviamente Dependiendo del Tambio de la empresa Son unas Otras oportunidades Incluso son Unas Otras Las herramientas No todas Las empresas Pueden capitalizar El mismo tipo De herramienta Pero En nuestro caso Nosotros actuamos Con empresas Pequeñas Digamos Empresas familiares Donde está Este En muchos casos Hoy ya Varias generaciones De la empresa familiar Y en otros casos Con empresas Un poco más grandes Que van Digo yo Nosotros normalmente Lo manejamos En función De la cantidad De gente Involucrada Con la gestión De 3 4 personas A 300 500 La verdad que Es un abanico Muy grande El marco de actuación Que llamamos PyME Para Argentina Y para un lugar Como el NEA Son tamaños diversos Por supuesto Que las herramientas A veces que uno aplica Los tiempos El tipo de proyectos Son distintos En función del tamaño Pero No debe haber Limitaciones Bueno En esto se adapta Tanto a las empresas Como por ejemplo A un estudio contable O estudios de profesionales Claro Nosotros Obviamente El cliente final Es un Tengo una mirada En la propia empresa Pero También el estudio Puede ser un cliente final Cuando uno mejora La propia gestión del estudio De hecho Que parte de los que Venimos trabajando En posadas Ya con un evento Que hicimos hace un par de meses En el marco del Consejo Profesional De contadores Tiene que ver con Las herramientas Para que el propio estudio Gestione Mejor su negocio Logre tener una percepción De más servicio Para su cliente Incluso para nosotros Nos sirve Como puente Hacia su cliente final Pero el estudio mismo Es un Este Es un Objetivo nuestro De mejora Con El equipo Interno del estudio Que da servicio A los clientes Con la capacidad De tercerizar Las contabilidades Cuando corresponde Con un modelo Muy integrado Con el cliente Final del estudio Y con el marco De gestión interna De administrar Los recursos Que el estudio Utiliza Respecto a cada De sus clientes Quiere decir Los libros De los clientes El disponer De un sistema De gestión De calidad En el estudio Para Administrar Todos los incidentes O todos los llamados Telefónicos Por los que un cliente Llama Y que tiene que dar Resporte al estudio Un estudio Que en algunos casos Puede ser De un equipo De varios profesionales O varios profesionales Con sus asistentes Y que requiere Que tenga una mirada De justamente De donde se logre Identificar Si se está cumpliendo Con el servicio Y si se está cumpliendo Con la expectativa Del cliente Ahí enfocamos El trabajo Con la mirada Del propio estudio Para que mejore La Como es percibido Por su cliente Y que tenga Un diferencial Desde ese lado Bueno ¿Cuál es la perspectiva Del sector Justamente Sobre Innovación Tecnológica En empresa A futuro? Bueno Nosotros decimos Que Por un lado Nosotros Como puntales Del cambio Y la gestión De cambio En materia De gestión Y tecnología No tenemos límite Porque este es Un ciclo Virtuoso De crecimiento Permanente Con nuevas herramientas Con herramientas Que progresivamente Van a incidir Más en la vida De las empresas Con lo cual Las oportunidades Y las oportunidades De aplicarla A las empresas Es creciente Nosotros Tratamos de no Buscar palabras Y cosas Con conceptos Muy ampulosos Pero Lo que es Sea inteligencia artificial Y el machine learning El big data O el análisis Más profundo De los datos Que una empresa Puede tener Son cosas Que Son proyectos Presentes En muchas empresas Grandes Y progresivamente Los tomos Teniendo las empresas Pequeñas Y los individuos Digamos Cuando uno Este Es objeto De A través del celular A través de facebook O de google De recibir Este Impactos De empresas Este Por las características Del perfil Que vamos teniendo Eso Involucra Detrás de eso Una enorme Maquinaria De inteligencia Para Identificar Quienes somos Que es lo que hacemos Y Eso que en algún Caso Puede ser impasivo Y juega un poco Con el tema De la privacidad Pero Es un ejemplo De lo que una empresa Puede hacer Para atender Sus clientes Digamos Más allá De la privación O el nivel De invasión Que a veces Tiene la tecnología Respecto a nosotros La realidad Que hoy Los datos En la empresa Pueden ser Realmente capitalizados Y producir Finalmente Información Y a través de la información Dinero Y mejor Mejor producto Mejor servicio Para los clientes Así que El camino De ese turno Es un círculo Creo que Bien aprovechado Es un círculo Virtuoso De mejora continua Bueno Muchísimas gracias Eduardo Por acompañarnos Y bueno A explicarnos un poco Sobre este rubro Bueno Al contrario Bueno Muchas gracias Bueno Nos ha acompañado hoy Eduardo Kirchuk Fundador de Intexsoft Y Red Plataforma Esto ha sido Mejora continua Ninguna Tiena 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 Gracias.